¡Buenas! ¿Cómo estáis? Espero que bien, que mira lo que traigo, que es coletero, más graciosos, otros coleteros, como hicimos el alfinetero, y por lo visto, vamos, ha tenido boom, esto quedaría la más graciosa en el pelo de las niñas, mira, con que vamos a seguir haciendo esto, voy a decir los materiales. Mira, necesitamos dos trocitos de cartón, porque lo he pegado uno y otro, para que estén más duritos, para la parte esta de abajo, ¿vale? Yo he puesto 2 centímetros, pero aquí no podemos medir centímetros, porque si queréis más grande, pues, claro, tiene que ser el diámetro un poquito más grande, y la tela, pues, es retal, bueno, voy a explicar primero los materiales, perdón, un tapón, mira, de la leche o del zumo, para la parte de arriba, el trocito de tela, la que tengáis por casa, de cualquier retal, Luego, tenemos un poquito de lazo, ya que veáis, el que le va al retal, hilo y agujita, boli, por si queréis dibujar alguna plantilla o algo, tijeras, y luego para el adorno, en cualquier cosita de estas, que ya vemos lo que le ponemos, ¿vale? ¿Lo veis? Venga, pues, vamos a empezar. Bueno, si queréis, podéis hacer una pequeña plantilla, sabiendo, ¿eh? que tenemos que fruncir luego, y claro, que no llegue al centro, una vez que está fruncido. Si queréis hacer una plantilla, la hacéis, que no, pues la hacéis a mano, que tampoco importa si sale un poquitín mejor o un poquitín peor. Luego, dejamos un ladito y empezamos a ver aquí. Y fruncimos, le damos un par de vueltecitas, aquí para que no se nos vaya el hilo. Y fruncimos. Digo lo mismo, ¿ven? Que aquí al aire es más difícil. Mirad, se frunce, así, mirad que ligerito, para lo que es, perfecto, mirad. Creo que se verá bien. ¿Veis? Y sale la madre bien, y ligerito, ligerito, ligerito. Cuando lleguemos a esta parte, aquí más o menos la mitad, pues cogemos el cartoncito que tenemos, que es de la parte esta de abajo, y vamos a hacer una cosa. Se me ha olvidado deciros lo de la pistola de silicona, ¿vale? Lo voy a poner aquí, lo voy a pegar ya, os voy a decir por qué. Bueno, aquí en la tela o en el cartoncito lo podemos poner. Lo centramos un poquitín. Os voy a decir porque aquí ahora, luego, cuando peguemos lo que es la gomita, pues se nos mueve. Y así ya no se nos mueve. Seguimos. ¿Veis? Esto es sencillo, ¿eh? Yo lo pongo aquí así, pero es muy, muy, muy sencillo. Es igual que el alfiletero. Pero en pequeño, claro. No pasa nada si cogemos la puntada un poquitín más allá o más para acá, porque va a fluir de todas maneras. Mira. Ahí. Me queda aquí una puntadita. Y aquí. Tiramos un poco del hilo. Con cuidado porque se puede partir. No lo he puesto doble. Se lo ponemos doble, queda un poquito más fuerte. ¿Veis? Lo fruncimos. Y sería ya la parte de abajo. Voy a seguir. Vale. Y termino. Remato aquí un poco. Ya con esto es suficiente. ¿Veis cómo queda? Ya. Pues vamos a la segunda parte. Con esta parte, pues hacemos lo mismo. ¿Vale? Ya os digo que no os doy medida porque según el tapón, según el diámetro, lo grande que queramos hacerlo, que quede al centro. Primero, soltamos y hacemos igual. Bueno, ya lo he cerrado. Mirad, igual que este, ¿ves? Igual. Apretamos. Y... Dame la puntadita para que no se bache. Ahora. Vale. Cogemos. Ya tenemos las dos partes. ¿Eh? Cogemos ahora la pistola de silicón. O pegamento. También barra. Se pega por todos lados. Aquí. Le ponemos un poquito. Así. Bastante generoso para que nos pegue bien. Y centramos. Vale. Apretamos un poquitín para que quede bien. Vamos a apretar. Vale. Ahí. Ya tenemos la parte. Luego queda el sombrero hecho. Ahora cogemos el listón. O... Cinta. O lacito. ¿Veis? Me gusta más... Este le dice más. Este color. ¿Eh? Ya. ¿Veis así? Bueno. Pues... Vamos a ver lo que necesitamos. Aquí. Cortamos. ¿Quién no quiere cortar las tijeras? Vamos a poner al lado. Y... Pegamos con un poquitín. También. Aquí. Ha salido demasiado. Un poquitín menos. También queda bien. Lo mejor que tiene esto es que si se queda pegado... Pegadito. Por fuera. Lo podemos quitar cuando seque. Se quita muy bien. Vamos a pegar aquí. Un poquito. Y la pistola... También... No... No aligera mucho el trabajo. Aquí. Mirad. Y lo que nos queda... Ponerle... A ver qué le podemos poner. Es que se pega. ¿Qué le podemos poner? Mirad este. Qué gracioso. Me gusta este. Me gusta este. Pues lo voy a poner así. Que me gusta. Esta perlita. O estrellita. O... ¿Veis? Aquí. Aquí. Y ahora lo que nos queda... Sería... La gomita. Que no lo veía. Le ponemos la gomita. Se hace muy ligero, ¿verdad? Vamos a ver. Esto está para arriba. Así. Para que quede en el pelito. Bien. Abrimos. Y apretamos un poquitín. Vaya. Y mirad que pronto. Tenemos un coleterito. Ya digo. ¿Eh? Si queréis... Si queréis más grande. Pues todo más grande. Y ya está. Hoy vaya pelea que tengo con esto. Y... Bueno. Si os gusta. Dedito para arriba. ¿Vale? Y... Y hasta vos. Un besito. Un besito.